Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nala Chicos, hoy estoy super, super, super feliz Porque tenía mucho tiempo que no les grababa videos así Con la carita guapa, shonga de Nalita Y hoy les tengo un video de reacción que está super increíble Y también es como una armadura así de Barbie Yo no sé qué es lo que está pasando Pero no les voy a contar más Pero ante todo, tienes que darle un super like a este video Y si no estás suscrito, suscríbete ¡Suscríbete! Ok Nalito, entonces vamos a comenzar con este video el día de hoy ¡Vamos! Y primero quería comentarles que, Dios mío, ya vieron Ya viste el videazo de la familia PK Está super increíble La verdad yo estoy demasiado feliz el día de hoy Y también, no sé si canjearon el código de la bicicleta De la mamá de admin de Zayla Este código estaba increíble Te daba esta maravillosa, ya te la voy a mostrar Te daba esta bicicletita que está que arde, está que quema Mira los trucazos que hacemos acá el día de hoy Y Dios mío, esto está increíble, esto está que arde, esto está que quema Nalitos hermosos, maravillosos Si viste el video de la familia PK, pégale un super, super, super like a este videito Y si te gustan videitos así en la vida real con Nalita de Agua Pachonga Déjame saber en los comentarios para estar haciendo muchísimos más Ok, pero este video tiene que tener muchos likes porque si no ya no muestro más mi cara así de esta manera Ok Nalitos bellos, hermosos Y miren esto que les voy a enseñar Dios mío, yo estoy demasiado feliz Estoy demasiado feliz el día de hoy ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Por qué ustedes creen que estoy tan feliz? Porque les voy a enseñar algo que les va a encantar Y es, miren esta bellosidad Dios mío, esto es una belleza Esto es una belleza Así serían las nuevas armaduras de este Dios mío, de la Barbie Será de la Barbie de aquí, de PKK Vean este video Es de, yo les voy a enseñar quién es la persona que está acá Quien los crea, los elabora Mi animación Como ustedes lo quieran llamar Suscríbanse a este canal porque la verdad que tiene mucho talento Mi animación Este es un videazo increíble Que yo quiero que ustedes vean Porque yo quiero esa armadura En PKK Es una armadura de Barbie Yo la quiero, yo la deseo Miren los ponis atrás Dios mío, imagínense un cuarto así Vean esto Vean esto, vean esto Miren esto, increíble Miren cómo baila Mira cómo goza Mira la analita guapa, shonguilla Dios mío, analitos Miren esto ¿Se imaginan ganarla con estas armaduras? Mira, esta se volvió gigante Esto está increíble Esto está, de verdad que está fabuloso Yo no sé qué creen ustedes ¿Qué opinan? Este, yo quisiera una armadura así Déjenme saber en los comentarios Si todos quieren una armadura así Para pedirse la PKK Porque la verdad que, Dios mío, está demasiado guapa, shongosidad Esto, el día de hoy Vamos a seguir viendo Miren los bailes Los pasos Cómo se mueven Ah, sí vieron El asito que tiene acá Esto está increíble Los audífonos de analita Este, miren Este es de color amarilla con azul Y esta Es, miren cómo está el PKK Esto está increíble Y miren esta rosada con azul Estos son todas unas Unas Barbies Yo no sé cómo hacen Ya va, ya va Vamos a irnos al Vamos a irnos al juego Un momentico Para yo contarles Y seguimos viendo Si vieron la calidad Vamos a, bájate aquí Vieron la calidad así De los personajes Vieron la armadura Que está súper fashionista Vieron los accesorios Los lacitos Todas las cosas maravillosas Yo como niña Yo como niña ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué yo me he metido aquí? Yo como niña Quisiera de verdad Una armadura de esta Dios mío PKK Por favor Créate una armadura así De Barbie Que yo la necesito Nala la necesita Tú no ves que Nala Es así rosita Tú es rosa Tú es colorido Pero rosado Dios mío Los colores de Nala Es el rosa Rosa clarito O rose gold Como ustedes le quieran llamar Entonces vamos a seguir viendo Este videazo Porque vale mucho la pena Verlo Nalito Suscríbanse a este canal La verdad Tiene mucho talento Me parece que hace Unas animaciones increíbles Me encanta Me encanta De verdad Lo felicito un montón Vamos a seguir viendo el video Mira esto Dios mío También me gustan Las orejitas de conejo No las había visto Mira esta tiene Audífonos como de Nala Esto está increíble Dios mío Mira los ponis Ya va Ya va Ya va Ustedes están viendo ¿Por qué no? Para Para Ajá Ustedes están viendo Los ponis Que están atrás Ustedes se imaginan Esto en PKXD Esto estaría increíble Esto la verdad Que a mí me encantaría La armadura que más me gusta No sé ustedes Déjenme en los comentarios ¿Cuál de estas tres les gusta? A mí me gusta más Esta la que tiene Las orejitas de conejo Pero yo no me colocaría Orejitas de conejo Yo lo que haría Sería Este Colocarme O el lazo O los audífonos De Nalita Este Dios mío Esto está increíble La verdad me parece Y los pasos Estos pasos Tienen que integrarlos En PKXD Eso está en Súper buena onda Me encanta Y el cabello El cabello Mire Nala tiene el cabello Dios mío Ya terminó Nala tiene el cabello Así larguísimo Ustedes tienen que poner Sus pelos En PKXD Suscríbanse a este canal Se llama Mi animación Dios mío Se los recomiendo Está que arde Está que quema Tiene mucho talento Esta persona que graba Los videos Los felicito Un montononón Y ahora sí Nos vamos a ir A Ahora sí Nos vamos a ir Al universo de PKXD Para seguirles echando El chisme De que si ustedes Quisieran esta armadura Este para Para acá Para Nalita Ustedes se imaginan Nalita así vestida Dios mío Y sus cabellos Los cabellos están Súper increíbles Porque son así De esta manera Pero tienen así Como unos rulos Unas ondas Una cosa maravillosa Y Nalitos De mi corazón Este ha sido todo El video de hoy Si te gustó Vamos a irnos Para la plaza central Porque tenemos rato Aquí en esta cosa Ajá Si te gustó este video Hace el día de hoy No olvides darle Un súper 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 Like Suscribirte Obviamente a mi canal Y a mi otras redes sociales Que es el Instagram Nalagameryete Y a mi otro canal De YouTube Que próximamente Estaré subiendo Videitos Pero espérense Espérense tantito Que Nalita no puede Con tantos videos Y tantas cosas El día de hoy Próximamente Estaré subiendo videitos A Nalablog Y bueno nada Denle un súper súper like Y si te gustó este video Y quieres más videos así De Nalita en la vida real Dale un súper súper like Y recuerda por favor Recuerda Recuerda que te dije Que te suscribas al canal De mi animación Igual manera Te lo voy a dejar En la descripción del video Para que veas Dios mío La calidad de trabajo Que hace esta persona Y no tanto la calidad Dios mío Es la imaginación La creatividad Y los personajes Yo quiero todo eso Yo quiero sus cabellos Yo quiero las orejitas Los audífonos Quiero los ponis Sería una onda Muy buena onda Que en PKXD Incluyeran este tipo de cosas Para las niñas Porque está súper increíble Y ahora sí me despido de ustedes ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!